Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi, explica el contexto que vivirá su segmento para Semana Santa. Bueno, sí, efectivamente las actividades de Semana Santa, previo a la movilización que vamos a hacer, digamos, todos los ciudadanos hacia los centros recreativos, a los centros de los balnearios, hay una actividad inicialmente en los primeros días de alguna disponibilidad para que el sector genere algún tipo de ingreso. Sin embargo, recordad que ya a partir del miércoles, jueves, viernes, la actividad se ve bastante reducida porque la mayoría de las personas andan fuera, pues verdad, en sus actividades de vacacionar. El tema del combustible es un tema muy, digamos, toral para el sector porque hemos venido teniendo 19 semanas consecutivas de incremento en los precios de los combustibles que ha situado al sector en una situación muy adversa. Por ejemplo, ahorita para un taxista representa un acumulado de casi 4.800 córdobas que tiene que erogar adicionalmente para poder mantener operando su vehículo en el tema solo del combustible. Por otro lado, Almendares también habló que los egresos de su gremio han aumentado por el alza del precio de los lubricantes. En el tema de los lubricantes, por ejemplo, los distribuidores nos han informado que va a haber un incremento entre el 10 y el 15% en algunos lubricantes. En lo que respecta a llantas, baterías, repuestos y demás productos necesarios para la operación del taxi, tenemos un impacto entre un 30 y 40%. En resumen, hay un impacto más o menos del 30%. Se nos ha dicho que probablemente en esta semana haya un descenso en los precios de los combustibles de casi 6 córdobas por galón. Sin embargo, aún si este descenso se da, todavía el impacto para el sector supera los 4.000 córdobas y evidentemente la situación es bastante compleja para el sector en estas condiciones. Para Noticias 12, Germán Canales.